Bienvenidos a una nueva entrevista de la serie Diálogos con Jorge Gestoso rumbo a Claxo 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico que se realizará en Buenos Aires, Argentina, en el mes de noviembre. Una serie en la cual estamos entrevistando a personalidades a nivel mundial y hoy tenemos el honor que nos acompañe desde Moscú Vladimir Davidov, el director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. Vladimir Davidov, muchas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Vladimir, ¿cuál es el principal desafío en el mundo de hoy que, en tu opinión, enfrenta Rusia? Bueno, hay muchos desafíos y una parte de ellos son comunes para muchos países. Es un cambio tecnológico, lo que se llama la cuarta revolución industrial. Pero para Rusia, yo pienso, tiene mayor importancia hoy día una adaptación más fina, más hábil a las turbulencias económicas en el mundo de hoy. Otro desafío es la necesidad de elevación del potencial económico de nuestro país, de la productividad en nuestra industria. Yo pienso que nosotros tenemos la posibilidad de movilizar las reservas que vienen de nuestra ciencia, nuestra educación, de nuestro capital humano. Repito, lo básico para Rusia es un desafío económico. ¿Y cómo resumirías, Vladimir, las relaciones hoy por hoy de Rusia, por ejemplo, con Estados Unidos? Y dímelo en pocas palabras, y lo mismo la relación con China y lo mismo la relación con la Unión Europea. ¿Cómo lo dirías sintéticamente? Hablando en pocas palabras, las relaciones con Estados Unidos son malísimas. Yo pienso que casi se repita la situación de los años 50 del siglo pasado, cuando dominaba en Estados Unidos el mercantismo y estalinismo en Rusia. Con China sí, las relaciones son más productivas. Pienso que estamos con China en un proceso de un mayor acercamiento en muchos frentes. No solamente económico, no solamente científico, pero yo pienso en las cuestiones de defensa nacional también y seguridad nacional también. Yo pienso que es un imperativo para nosotros en relaciones con China, teniendo en cuenta, como yo digo, malísimas relaciones con Estados Unidos. Y bueno, con la Unión Europea, bueno, esa época para Rusia, época de confrontación con los Estados Unidos con los Estados Unidos, con la OTAN, es una situación que afecta nuestras relaciones con la Unión Europea, por supuesto. Pero yo pienso que en la Unión Europea hay diferencia de opiniones y de actitudes frente a su política hacia Rusia. Pienso que muchos obstáculos que ahora dificultan nuestras relaciones con la Unión Europea son pasaderos. No se trata de efecto a corto plazo, pero a mediano plazo y a largo plazo son pasaderos esas dificultades. Yo pienso que nosotros tenemos gran futuro en nuestro intercambio económico y tecnológico con la Unión Europea. ¿Y cómo ves tú las relaciones hoy por hoy de Rusia con nuestra América Latina? ¿Y cómo ves que esas relaciones podrían ser en el futuro cercano? Bueno, en ese mar que se llama Relaciones Internacionales, las relaciones con Latinoamérica se ven como, bueno, yo no puedo decir paraíso, pero sí, es un espacio de colaboración, de amistad y sentimientos románticos en varios aspectos, seguro, porque tenemos mucho en el pasado. Y yo pienso que lo que tenemos en el pasado es una memoria histórica positiva con Latinoamérica en muchos sentidos. Yo pienso que no podemos esperar al mismo tiempo un avance rápido, enorme, en el enriquecimiento de nuestras relaciones con Latinoamérica. Pero sí, hay un mejoramiento, hay un enriquecimiento paso a paso. Pienso eso, estar relacionado con bases, con condiciones y con intereses comunes que tenemos. Nosotros tenemos gran coincidencia en nuestras posturas frente a la situación internacional, a la solución de la problemática más actual en la red internacional. Nosotros tenemos nuestras exportaciones ya más competitivas y existe actitud para dejar espacio para Latinoamérica en nuestro mercado. En particular, eso está relacionado con la política de sanciones que comenzaron en Estados Unidos y la Unión Europea participó en eso. Entonces, la Federación Rusa hace un esfuerzo para cerrar el espacio a nuestro mercado, a los que apoyan sanciones y abrir nuestro mercado a los países que no participan en la guerra de sanciones contra Rusia. Y varios exportadores importantes de Latinoamérica ganaron con el aumento de su exportación a Rusia, teniendo en cuenta esa situación específica. Pero no se trata de algo coyuntural, estoy seguro que, digamos, a mediano plazo, a largo plazo, nosotros vamos a fortalecer las bases en articulación de nuestros intereses económicos y nuestro comercio va a ser más estable y debe ser más estable, no depender de la coyuntura y de los vaivienos geopolíticos. Es la ventaja de relaciones de Rusia con Latinoamérica en situación actual. ¿Qué importancia tiene para Rusia el BRICS, es decir, ese grupo de países que integra Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica? ¿Y cómo ves la relación de Rusia con Brasil? ¿Y qué piensas tú también de la situación política que se está viviendo en Brasil? Sabemos bien que la situación política en Brasil es complicada y, bueno, eso no favorece, digamos, a mayor participación de Brasil en la política internacional, incluso en el proyecto BRICS. Pero esperamos los resultados de las elecciones. Yo no soy capaz de pronosticar, la situación es muy compleja en el país, pero pienso que para el proyecto nacional brasileño, sea la gente de izquierda o de derecha, pero hay coincidencia de pensamiento político nacional en Brasil, que el país debe ocupar un lugar mucho más importante que hoy día. Brasil tiene, digamos, está cantenado, mejor dicho, a participar en la política global. El tamaño del país, digamos, el acervo tecnológico, industrial, económico, lo permite, lo permite. Entonces, es, digamos, es un proyecto justo para Brasil. Pero, digamos, no es la primera vez que Brasil sufre dificultades de ese índole. Y cada vez es capaz de superar, al pasar cierto tiempo, hay pérdidas, hay costos, pero Brasil marcha a su futuro y va a adquirir un futuro más próspero, seguro. y su participación en la agrupación de BRICS es una, digamos, es un camino, camino hacia la formación de nuevo orden económico y político internacional. las turbulencias que hoy día tenemos en la arena internacional es un reflejo de agotamiento del orden internacional anterior. y el mundo, el mundo, nosotros, Rusia, Latinoamérica, China, Unión Europea, están en búsqueda de los, nuevamente, de la guía de formación, de construcción del orden internacional. Pienso que el valor principal de BRICS está en eso. Es una parte importante de esas búsquedas. Pienso que ya en los marcos de BRICS ya se encontraron algunas, digamos, soluciones para mejor regulación global. en nuevas condiciones. Pero, por supuesto, BRICS como tal, como esos cinco países, no puede resolver todos los problemas. Se requiere mayor esfuerzo, posiblemente en el marco de colaboración sur-sur. Yo pienso que es un paso siguiente en la formación de nuevas estructuras, de nuevas agrupaciones. El ejemplo de eso es BRICS. ¿Cómo definirías tú el estado de las ciencias sociales en Rusia y su relación con las políticas públicas? ¿Cómo es esa relación? Yo no puedo decir que las relaciones de ciencias sociales en nuestro país hoy día están en armonía, digamos, con las políticas de nuestro estado. Hay coincidencias, pero hay cierta distancia. Y hay la posición de los economistas, los sociólogos, los politólogos, muchos. Es bastante crítica. Yo pienso que en la ciencia hay mayor decidencia que, a título de ejemplo, en el parlamento ruso, o en, digamos, en la vida partidaria. Yo pienso que, digamos, el espíritu interno que reina en ciencias sociales es polifacético en nuestro país. Y hay corrientes de diferente índole. Yo pienso, pero, digamos, al mismo tiempo ya existen mecanismos de intercambio. Existen ciertos mecanismos de diálogo entre el poder y entre la ciencia social. Repito, no es completamente armónico ese diálogo, pero existe. Bueno, y pienso que el espíritu creador que existe en la ciencia rusa, el espíritu crítico, es una riqueza enorme en la historia de nuestra ciencia social. Y hoy día eso se refleja en muchos trabajos, en muchos artículos, en muchos debates de nuestros científicos. ¿Cuál dirías tú que es el rol? Es decir, el papel y la función de tu instituto, y cuáles las relaciones de tu instituto con Claxo. Bueno, yo pienso que el papel de nuestro instituto es multifacético. Primero, es una generación de conocimiento adecuado y fidedigno acerca de lo que pasa en Latinoamérica. Y eso se utiliza en el sistema de educación superior, en, digamos, asesoría y consultaría a las entidades federales que realicen relaciones internacionales. Es muy importante. El instituto elabora materiales, elabora recomendaciones. Además, por supuesto, el instituto trabaja por el público general. Nosotros editamos no menos de diez títulos de libros por año, pero nuestros libros son, digamos, yo pienso de calidad, son capaces de reflejar adecuadamente lo que pasa en Latinoamérica. Pero nosotros hacemos eso no como observadores ajenos. Para nosotros, los que trabajan en el instituto, Latinoamérica es su vida, podemos decir, es nuestra vida lo que pasa en Latinoamérica. Toda nuestra vida está vinculada desde la edad de nuestra juventud. Y la mayoría de la gente que trabaja en el instituto no puede ser, no puede trabajar sin pasiones, digamos, ¿no? Para nosotros lo que pasa trágico en Latinoamérica también es trágico para nosotros. Y al revés, si se trata de éxitos de Latinoamérica, en el campo económico, científico, en el campo deportivo. Por eso podemos decir que la mayoría de los empleados del instituto durante el campeonato mundial de fútbol fueron hinchas de los equipos latinoamericanos. Bueno, ¿y la relación con Claxo? La relación con Claxo, diciendo verdad, es incipiente. Para nosotros, hasta últimos años, Claxo era una entidad respetada, que es, digamos, productor de pensamiento crítico, de pensamiento creador. Es una fuente de inspiración científica para nosotros, porque nosotros, para saber Latinoamérica, primero que tenemos que hacer es conocer, estudiar los trabajos más valiosos, más críticos, más creadores de nuestros colegas latinoamericanos que forman parte de Claxo. Además, pienso que Claxo tiene una función humanista en ese mundo. Claxo es, en cierta medida, amortiguador, si se puede decir, de esas explosiones sociales, es, digamos, una forma de encontrar soluciones, y encontrar entendimiento entre la gente de diferentes tendencias. Es lo que necesitamos también nosotros aquí en Rusia. Yo pienso que el Instituto de Latinoamérica tiene que seguir, en ese sentido, el ejemplo de Claxo. ¿Y qué importancia le das, Vladimir, a este Foro Mundial del Pensamiento Crítico Claxo 2018, y también el tema del G20, que se va a realizar también en la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente después del Foro de Claxo? Bueno, yo pienso que hoy día el papel, el rol de los científicos es más grande que ayer, porque, digamos, no tenemos soluciones prefabricadas, sea en Rusia, sea en Argentina, sea en Estados Unidos. En G20, Latinoamérica tiene voz fuerte y es capaz de enriquecer, utilizando, digamos, el pensamiento crítico de Latinoamérica, que Claxo es una parte de eso, por supuesto. Tiene que llevar eso, México, Argentina y Brasil, tiene la misión de llevar ese pensamiento, las búsquedas y los descubrimientos de ciencias sociales latinoamericanas al nivel global. Pienso que hoy día no valoramos adecuadamente lo que tenemos, la riqueza que tenemos en Latinoamérica. Yo pienso que es una tarea por delante, incluso para el Instituto de Latinoamérica. Nosotros que tenemos que estudiar, utilizar y seguir si es algo que nos une la riqueza de pensamiento crítico en Latinoamérica. ¿Cómo ves tu participación en el Foro de Claxo 2018? No sé, sinceramente, es la primera vez que yo vengo a Buenos Aires. Buenos Aires, por eso yo conozco desde hace mucho tiempo. Yo no recuerdo cuántas veces estuve en Buenos Aires, en Bairros. Posiblemente 20 o 25. Es una ciudad que yo me siento muy confortable. Yo no me siento extranjero en Buenos Aires. Y bueno, es una enorme ventaja y un regalo. Venir a Buenos Aires y estar entre colegas latinoamericanos y de otra parte del mundo. Es una fiesta intelectual. Yo estoy seguro que será una fiesta intelectual en Buenos Aires y yo voy a participar, si yo puedo, en algunos debates. Yo pienso que hay algo en nuestro instituto. Hay ciertos planteamientos nuevos. Quiero llevar esos planteamientos a Buenos Aires. Y por último, ¿cuál es tu mensaje a aquellos que están interesados o están pensando en participar o en asistir a este Foro Mundial del Pensamiento Crítico Claxo 2018 en Buenos Aires, Argentina, en noviembre? Ser más valientes en las búsquedas, en los planteamientos, en la creación y posiblemente ser más prácticos en formulación de nuevas recomendaciones para los políticos, para los hombres de negocios, para los hombres de negocios civilizados que son capaces de entender su responsabilidad. Yo pienso que eso es lo principal que tenemos que hacer nosotros. Señor Vladimir Dadivov, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias Jorge y tus acompañantes, a todos que están detrás de la pantalla. Hasta luego, espero que nos veremos en Buenos Aires. Hasta Buenos Aires. Hasta luego, espero que nos veremos en Buenos Aires.